Estamos con el director del colegio, el profesor Waldo Maita, aquí nos va a dar detalles. Señor director, bueno, usted es nuevo en la institución educativa, pero está totalmente abandonada el tema de la malla racha. Buenos días, ley noticias en la noche. Buenos días, ante todo quiero hacer llegar un saludo muy cordial a toda la población de Máfis. Sí, efectivamente estamos a pocos días de haber asumido el cargo en el colegio, pero un poco con pena porque, mire, el estado de la malla. Sí, es muy deprimente. Sí, pues sí, le quisiera hacer un llamado a las autoridades, por supuesto, para que un poco le den una miradita al tema educativo. Y esta malla le hace mucha falta a los sociales. Totalmente antipedagógico y eso que se recomienda mucho, el Ministerio de Salud, la inclemencia de los rayos solares. Parece que a nadie le interese a ella. Sí, pues, sobre todo la municipalidad distrital de Majos, ¿no? Esta malla lo ha colocado la municipalidad, pero ya ha pasado como cuatro o cinco años, entonces ya también tiene derecho a deteriorarse, pero también las autoridades tienen que planificar para su renovación, ¿no? A pesar de que siempre hay un presupuesto anual de mantenimiento de parte de las obras que hace la municipalidad, ¿no? Aparentar que me preocupo, no. Tienen que plasmarlo, pues, ¿no? Y imagínese dos años de pandemia que hemos podido mucho aprovechar de arreglar, acondicionar la infraestructura, ¿no? Pero, lamentablemente, no se tiene, pues, esa visión. No, claro, acá estamos expresando justamente el segundo piso también, donde ya, como usted decía, el palomar, como en otros colegios, no entendemos cómo se puede estudiar de manera. Sí, mire, la idea es que todos los pabellones, las paredes estaban totalmente deterioradas, las palomas han visto a gusto de los locales escolares, pero gracias a la participación de los padres de familia, dos faenas fuertes se han hecho. Y está ahora como está, ¿no? En condiciones casi óptimas para que el espontado pueda recibir su procesamiento. Ahora, en tema de infraestructura, hermano, aparentemente está perfecto, ¿no? Más seguro los baños, los vidrios y los pupitres y los mobiliarios, pero lo que faltaría es un presupuesto para el mantenimiento total, ¿no? De las fachadas, el exterminio de las palomas y la malla rachero, ¿es un punto importante o algo más que necesita este colegio? No, definitivamente, aparentemente está bien, ¿no? Pero si hablamos de cubrir toita las necesidades, aquí pues falta mucho. Si usted ve por la calle, está deteriorado, pues, ¿no? Entonces necesitamos... Sí, un fuerte presupuesto. Obviamente, bueno, el tema de educación, la educación pública por a nivel nacional está totalmente terrible. Tenemos un presupuesto del 3.5% o 6%, entonces mientras no suba el presupuesto para educación vamos a seguir así. ¡Gracias!